Mi papá es Héctor Enrique y era un jugador muy sacrificado, con buena técnica y que dejaba todo dentro de la cancha. Lo que él aportó a que yo sea jugador es los videos que veía él de chico. Lo veía en YouTube y la verdad que quería ser como él de grande y gracias a Dios se me estaba cumpliendo. Él cuando empezó a jugar, jugaba de 9 y era como yo, era rápido, iba a todas, tiraba buenas diagonales. Pero él después, a lo largo de su carrera, lo bajaron a jugar de 8. Así que no sé si me va a pasar eso a mí, pero nada, tengo velocidad como él y que dejo todo dentro de la cancha. Lo que valoro como padre, todo. Él está conmigo siempre, en las buenas, en las malas, siempre me va a decir la verdad. Si juegue bien, si juegue mal, tanto en lo futbolístico como en la vida. Siempre va a estar él ahí para mí y yo ahí para él. Pa, te quería desear un muy feliz día al padre. Sabes que te amo mucho, que siempre voy a estar con vos y espero que la pase 10 en tu día con nosotros, tu familia y tus seres queridos. Pa, feliz día.